Y hola leyendas, hoy les traigo un mod que se que a mucha gente le gustara y es un mod de carros para Nuestro minicraft, pepra poder instalarlo, tendrán que ir a la descripción del videos Y encontrar una pagina de mediafide, lo descargan y lo que tendrán que hacer es pulsar lo que han descargado Dado luego nos iremos a editar el mapa para poner nuestro pack de mod primero miren mis pasos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!